Y rompe los teclados Rudy Así, así Las hermanas nos gustan Salvateo, salvateo Y como bailan los añunos En España, Argentina, Brasil Amagua, su falla y hasta más Ay, Cholita traicionera Ay, Cholita griseñita Ay, Cholita pasellita Ay, Cholita tarifeñita No gaigu an tu surin Ma ere guanta causa cung No gaigu an tu surin Baje guantando cung Y baila, baila La familia Mendoza En Oruro, Bolivia Zapateo, zapateo Puyuripo, puyuripo Puyuripo, puyuripa Rompiendo taquito Puyuripo, puyuripo Puyuripo, puyuripo, puyuripo Puyuripo, puyuripo Puyuripo, puyuripo, puyuripo Puyuripo, puyuripo, puyuripo Hermanas Mendoza Hermanas Mendoza Hermanas Mendoza Y una vueltecita Y otra vueltecita Así, así, Fabiolita Rompiendo taquito Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Las alemanas Mendoza Rompiendo taquito Puyuripo, puyuripo Puyuripo, puyuripo Chicos Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Y besos ¡Suscríbete!